hola bien bonita espero que se encuentre muy pero muy bien en el día de hoy me ven aquí con los pelos de loca porque vamos a estar haciendo un experimento vamos a ver si podemos lograr hacer unos rizos o unas ondas sueltas con una bolsa de basura así es escucharon bien y con una secadora este truco yo se lo vi a mi paisana cherry maldonado en instagram me llamó muchísimo la atención y yo tengo que probar este truco y por qué no hacer el experimento aquí nosotras juntas y bien para lograr estos rizos ondas lo único que vamos a necesitar son ganchitos o bobby pins muchos de ellos porque vamos a necesitar un ganchito por cada mechón de cabello también una secadora la secadora que ustedes tengan y la protagonista del show una bolsa yo aquí tengo la es una bolsa del supermercado y por cierto este es el primer vídeo que les grabó aquí en el canal de belleza con mi nuevo color de cabello y yo sé que ustedes muchas veces se extrañaron mi color natural aunque este no es el resultado final todavía me falta hacer algo más en el canal de blogs les conté un poquito más así que si todavía no me siguen en mi canal de blogs chiquen la cajita de información porque ahí está el enlace directo y por allá es donde les he estado contando un poquito más sobre mi cambio de look pero ya sin nada más que decir manos a la obra vamos a ver si este experimento funciona o no así que si ustedes quieren saber si funciona o no quieren saber este vídeo antes de comenzar con los rizos tenemos que asegurarnos de tener el cabellito bien desenredado yo me lavé el cabello hace dos días antes el día antes de llegar entonces ya lo ando un poco sucio yo le digo que está sucio pero aunque no se ve sucio pero para mí entonces lo pueden hacer con el cabello húmedo o con el cabello seco y yo la verdad que prefiero hacerlo con el cabello seco porque se tarda menos tiempo ya que si lo hacemos con el cabello húmedo vamos a necesitar tenerlo se acabar por más tiempo ok lo que voy a hacer es dividir mi cabello como yo normalmente lo hago cuando voy a dividir mi cabello como yo normalmente lo hago cuando me lo plancho cuando me hago los rizos me lo divido en dos porque para mí esa es la manera más fácil de hacerlo todos y divido mi cabello entonces lo que voy a hacer es sacar un mechón de caballito el resto del cabello lo voy a asegurar para que todo se haga más fácil y no complicarlos y no complicarnos tanto la vida ok entonces este mechón lo voy a dividir en dos y ahora lo que voy a hacer es enrollarlo en mis deditos vamos a ver si esto se queda en su lugar porque mi cabello ahorita lo ando extremadamente manejable entonces lo que vamos a hacer es asegurar este mechoncito así wow no se me queda déjeme intentamos otra vez ok creo que por fin lo estoy logrando pero déjeme decirles que esto de enrollar esos millones está bien complicado no es enrollarlo sino que sostenerlos con el ganchito así que ahorita creo que ya más o menos le agarre la onda y ahorita les muestro miren entonces lo que hago es enrollarlo en mis dedos luego los soltamos lo sacamos de los dedos pero no lo soltamos entonces lo que vamos a hacer es conectar de aquí donde yo lo tengo agarrado de ahí es donde lo vamos a sostener con el ganchito entonces para que no se caiga como que la parte de atrás tiene que ir conectada con la parte de enfrente me explico miren no está fácil no está fácil se me está haciendo bien difícil y se ven así como que bien delicaditos y hay que hacerlo con mucho cuidado bueno entonces después de enrollarlo lo que vamos a hacer es traerlo cerca y la parte de atrás es la que vamos a sostener con el ganchito no sé si me están entendiendo pero creo que está un poquito difícil de entender les cuento que ya estoy sudando y esto que está haciendo frío fuera pero esto está cansado es que creo que no le agarre bien la onda súper rápido a cómo asegurar el mechón pero aquí en esos de enfrente les voy a mostrar mejor porque los de atrás ni estoy viendo en realidad que es lo que estoy haciendo entonces miren después de enrollar el mechón con los dos dedos lo sacamos y entonces vamos a asegurar la parte básicamente en donde comienza el cabello entienden no sé si lo pueden ver pero en rollo la parte de enfrente o aquí está más fácil es básicamente lo que tenemos que hacer es conectar la parte baja o sea las puntas del cabello con la parte de donde empieza el mechón del cabello espero que de esta manera me han entendido mucho mejor porque digamos si sólo conectamos la parte de abajo las puntas del cabello con la parte de en medio no se va a sostener porque lo que queremos es que que quede o sea seguro y que se sostenga ok ya terminé con una mitad nada más y muriéndome del calor miren lo que voy a hacer es que esta otra mitad me lo voy a hacer fuera de cámara de cárter de cámara y me la voy a ir a hacer en el baño porque ahí es donde yo normalmente me arreglo el cabello y a veces saben que no es lo mismo hacer las cosas frente a la cámara que fuera de la cámara como que aquí uno está así como que más tenso y más todo entonces voy a irme a hacer esta mitad al baño y cuando regrese les cuento si se me hizo más fácil o la vaina está definitivamente está difícil por los dos lados tanto frente a la cámara como fuera de cámara así que en un momentito regreso y como pueden ver ya termine de hacerme todo el cabello y de decirles que para esto hay que tener muchísima paciencia y tiempo de sobra porque creo que esto se lleva el doble del tiempo que normalmente me llevo yo a hacerme rizos y ondas pero vamos a seguir con el experimento aunque no quiero sonar negativa pero desde ya pienso que esto no vale la pena así que no vamos a entrar en conclusiones hasta tener el resultado final entonces lo que voy a hacer ahora es ponerme la bolsa y una vez que nos hemos puesto nuestra bolsa lo que vamos a hacer es abrirle un hoyo en la parte de arriba con cuidado obviamente de no cortar o de no cortarnos el cabello verdad este se lo voy a abrir yo aquí lo que tenemos que hacer es abrir el hoyo para que la secadora pueda caber ahí entonces voy a medir este la la parte de la secadora es bastante pequeñita así que vamos a ver si creo que sí es suficiente si este vídeo suficiente para que quepa la parte de esta de la secadora bueno y ahora se llegó ya la última parte para ver el resultado final la temperatura tiene que estar en media ni tan alta ni tampoco tan bajita así que eso es lo que voy a hacer yo ahorita esta secadora que tiene este el aire como se le dice el aire frío el que sería normal me en medio y también tiene el que es súper caliente así que lo vamos a dejar ahí en medio y bueno aquí vamos por cierto hay que dejar esto por de 10 a 15 minutos así que yo no sé si me va a aguantar con eso creo que me voy a cerrar ok aquí vamos de nuevo esto está demasiado chistoso y es que hace un ruido súper súper raro pero bueno vamos otra vez ok y yo ya no sigo dándole más porque siento que ya se me está quemando la cabeza y pienso que a pesar de que oh my god tengo sudada la cabeza a pesar de que lo estoy haciendo en temperatura media aún así se siente bien caliente o al menos esa parte donde está el hoyo no así que vamos a ver qué pasa estoy emocionada vamos a empezar con este porque aquí era donde le estaba dando más el aire al de la oh my god miren que se forma súper bonito solo que yo de inteligente no lo no lo enrollé bien qué barbaridad o sea que tiene que estar bien enrolladito todo el mechón o wow o sea que esta vaina si funciona solo que como dice el dicho la práctica hacia el maestro porque este es mi primera vez intentándolo y creo que cometí unos cuantos error error citas si miren que se hace bien o sea se hacen sin podríamos decir que sin calor porque solo le estamos poniendo un poquito de de aire calientito con la con la secadora pero bueno como les dije antes para eso hay que tener tiempo porque la verdad que si éste se necesita tiempo y estoy viendo de que estos de abajo creo que también necesitado como una bolsa más grande porque sentía de que sólo le estaba dando más aire a los de arriba me entiende porque como el héroe estaba arriba y los de abajo estaban no estaban recibiendo tanto aire wow ahora la pregunta es cuánto duran verdad y miren por ejemplo este es otro también que quedó con las puntas lisas porque no enrolle muy bien él pero miren este de arriba quedó wow estos de arriba si quedaron muy bien y miren este es el resultado final pues nada nada que ver de cómo le quedaron hr porque le quedaron espectaculares unas ondas espectaculares pero yo soy fiel creyente de que la práctica hacia el maestro así que por ser mi primera vez porque miren este rizo de aquí está hermoso súper súper bonito no le metí tanto calor podríamos decir verdad porque nada más fue aire entonces yo pienso de que si el mechón se enrolla muy bien como se debe ser y se le da el suficiente aire creo que quedarían muy bonitos miren esta parte irónicamente la que me hice fuera de cámara no me quedo también porque pienso también que como quiera donde tenía el hoyo verdad en la bolsa que el aire entró más aquí entonces por eso esto se miran como que más hechos entonces tal vez habría como que abrir el hoyo como más en medio para que el aire venga o sea de aquí para que el aire es baje para los dos lados no y no sólo para estela entonces creo que ese fue un error de mi parte pero miren si ustedes quieren intentarlo me dejan saber cómo les va si pues quieren ponerse a experimentar así como eso saben que me encanta estar experimentando y probar trucos truquitos nuevos y ese tipo de cosas así que ustedes son como yo y les gusta esto el experimento también y déjenme saber si les funciona lo bueno aquí es que no maltrata el cabello y pues si yo le sigo metiendo los dedos que menos desagotados porque mi cabello ahorita está súper suave manejable como que yo bastante liso entonces eso también como habéis explicado antes cuando yo me hago rizos o ondas no me gusta aplicarme tratamientos que me dejan el cabello demasiado suave y manejable porque el rizo no se forma tan rápido y también se deshace así entonces la última vez que me lave el cabello me aplique un tratamiento así bien intenso bien intensivo para que pues me dejar el cambio manejable entonces creo que también eso afectó un poquito pero bueno yo creo que ya hasta aquí llegó el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo ya saben que si este video les gustó y les ayudó y todavía no se ha suscrito al canal lo pueden hacer aquí abajito en este botoncito rojo en donde dice suscribirse sólo de clic ahí y listo y también recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales ya que por allá les comparto un poquito de mi día a día y también les doy muchísimas pero muchísimas ideas de todos en todas mis redes sociales se encuentran como bestie dressy así que yo por allá las espero y ya por último pero no menos importante que no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y ustedes sean las primeras en verlos muchísimas pero muchísimas gracias por ver yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo video bye